que sopa miente de una vez más su canal hablando con el chombón una vez más volví volví gracias a dios una desaparecía muy grande pero ya saben por qué ya les conté en el vídeo pasado un accidente de carro pero en mi aquí volví de nuevo tratando de hacer un viaje citó para enseñarles exactamente cómo es el destino donde me dirijo pero ya lo leyeron ya leyeron exactamente en la parte de abajo exactamente donde me dirijo voy hacia cancún y es primera vez que voy así que quería enseñarles a todos exactamente cómo es la vuelta ahora mismo me encuentro en la en la guardia mi vuelo sale aquí a las 7 así que tengo que esperar exactamente son como las cinco y media ahora mismo tengo que esperar una hora y media así que vamos a ver si como algo rapidito antes de llegar al gate tengo que llegar al gate 46 así que acompáñenme esta travesía pide muchos más vídeos durante el tiempo que pase por allá en cancún así que nos fuimos puro meche puño en pelo y no lo que quieras ya la conocía de hace un tiempo y me embaldí senda mamacita se veía como aquí pero era un trambos porque traía problemas y pega más duro que pachacón en cancún le explicaré mucho más cosas porque realmente vaya es primera vez que voy y no sé realmente cómo son los datos allá saber los precios de los hoteles cómo manejarse los lugares en sí baratos y caros así que manténganse aduentes a eso una de las primeras cosas que hice fue lo hice con mi celular es totalmente efectivo pensé que no era tan efectivo hacerlo el celular pero lo puede hacer por las aplicaciones de celular bajé la aplicación booking booking.com y comencé a buscar vuelos vuelos de de la guardia hacia cancún pero me salían muchos en escala pero estaba tratando de hacer un match con un amigo que me está esperando ya mi pana todo que está esperando y así que lo que hice fue que busque 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 que me lleva desde la guardia hacia washington dc y después de washington dc hacia cancún la red el regreso es un poco tedioso pero bueno en su momento le explicaré por lo que veo los boletos están saliendo caritos así que si estás planeando viajar si estás planeando cualquier tipo de viaje hacia otro hacia un destino totalmente diferente que sea tu país de origen ahorra mantén unos buenos ahorritos porque realmente las cosas están poniendo un poquito duras y que pero lo rico es que cuando llegas al destino el destino es totalmente barato y puedes manejar más si tienes dólares que es lo primordial así que bueno aquí estoy esperando el portuano a las 7 de la mañana así que mejor dicho el avión sale a las 7 así que siga mi travesía aquí vamos a ver qué pasa así que siga me contigo es todo incierto no sé lo que me espero me encantan todos esos juegos aquí vamos directamente hacia washington dc nunca he estado para allá ya estoy por acá metido en el avión tratando de ver exactamente cómo es este este trip pero una de las cosas que le quería contar exactamente la guardia el aeropuerto de la guardia se ve totalmente diferente a lo que eran días atrás el aeropuerto de la guardia tiene ahora muchos locales para poder consumir restaurantes parece que lo han ampliado totalmente no está tan caro como suele ser el jefe pero creo que si siga si va a ser uno de los mejores aeropuertos de nueva york cada vez que tomas un vuelo desde la guardia a cualquier destino los vuelos te salen más baratos también específicamente cuando tomas vuelos de new york pero ese es en new jersey te sale mucho más barato pero no es recomendable porque si vives en long island que te hace muy difícil tomar vuelo desde new jersey para venir para acá cobran impuestas estamos de nueva york a la washington una hora y pico y después de ahí veremos qué pasa síganme aquí llegando el aeropuerto de washington un vuelo no tan largo vuelo corto de una hora y pico 95 aproximadamente buscando mi puerta a la de 9 la puerta que me lleva directamente a sacar estos vuelos cortos no realmente te dan un tipo de comida ni nada por el estilo porque son vuelos cortos pensé que iban a dar algún press led o un juguito algo al estilo pero gracias a dios traje algunas cositas para comer aquí en el vuelo recomendado el night airlines me gustó la aerolínea no es la mejor del mundo pero tiene mucho venden casi de todo pero bueno voy buscando el portón de 9 porque sé la transferencia poder ir hacia cancún y quedarme allá tengo que quedar un par de horas así que como esto vuelo es transferencia tengo que hacerlo es divertido también se lo recomiendo todo aquello que vayan a viajar y hagan vuelo de transferencia no se sientan mal que es en su lugar compren algo chile lleven una tableta vea una película fruto en el vuelo eso sí que hace caminar vale vamos a esperar y les aviso cuando ya me voy a montar en el avión y ahora sí ahora sí ya están anunciando para abordar el avión es que me va a llevar directamente a cancún estoy aquí en la portón de 9 ahora no entiendo ni un carajo lo que está diciendo las señoras pero ahí vamos estamos esperando cancún ahí voy aquí adelante voy a enseñar imágenes hasta llegar a cancún y encontrar con mi pana para que vean todo lo lo que sucede durante mi viaje hacia ese hermoso lugar llamado cancún mami ya vamos a oye mami nos pillaron que al mirarnos tú y yo nos gustamos oye mami oye mami nos cacharon que tú y yo jugamos a darnos la mano oye mami dicen que nos vieron una de esas veces que tú y yo geramos fuego dicen que sospechan pero nada yo le creo si siempre andamos en el que nos pescamos a lo feo la gente rumorea y se lo lleva la marea yo soy un buen marinero yo navego donde sea que linda la sirena que me amplúa con su encanto y yo soy su pirata que me entrego a su canto tengo tu perfume en toda mi frente y tu labial en toda mi ropa es obvio que no se sorprendan tengo todos los chavos en la caleta en mi cuello y tus piernas nos matamos donde quieras me no pillaron ni nos gustaron por solo a mano pero no me importaron esto es un caos aquí me loco ahora sí papá pasando el filtro de inmigración ahora no sé que tengo que pasar aquí pero ya llegando casi a saliendo de méxico este es el duty free estamos en cancún no podía grabar inmigración porque no se puede grabar pero ya aquí voy cargando mi baleta no 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 cancún esto es cancún ha llegado a cancún estoy aquí cansado un viaje muy no puedo escuchar este oído, se me tapó me dieron el chicle después, mirá, ya lo tengo gastado mi patatotita allá afuera, vamos a ver si lo vemos quiero salir de aquí mucho, lo más rápido posible vamos a ver, es un caos, vienen a Cancún vayan pasando, agilizándose porque es totalmente un caos, mucha gente en el checkpoint entonces es totalmente desagradable mira, todo el mundo esperaba en su maleta una referencia, cuando vienen aquí hagan lo mejor posible por salir de esa línea porque es un caos quiero comer algo así que muchas gracias mi corazón santo ya en Cancún aquí con el ya en Cancún estoy aquí con el Toti disparando aquí en Cancún en Cancún a Chucha así que Toti vamos a despedirte videos que vengo grabando desde allá ya tengo una ya en Cancún ya en Cancún ya en Cancún boom no, el vuelo está bien con qué me hagan esto con... con... ya en Cancún 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 se va a dar